¿Qué tal amigos de Mediacancha? Un gusto en saludarles, bienvenidos a la mesa de la polémica, un gusto en saludar a mis compañeros César Huerta, Luis Octavio, Carol, bueno comenzamos con el tema de Yair Pereira y es que ya se reportó a Verde Valle, evidentemente pues sus compañeros están en Cacú porque todavía pertenece a Chivas y pues se ve evidentemente también muy descontento por las formas en las que se da la salida del capitán defensor Yair Pereira. César, ¿qué piensas al respecto? Que le dieron una patada en el trasero de una forma totalmente indebida, que el Club Deportivo Guadalajara nunca ha sido bueno para esto de las formas, no solamente esta dirigencia sino desde otras anteriores han cometido errores de ese tipo muchísimas ocasiones y hoy cometen un error igual de grave porque no le puedes dar la espalda de esa forma a alguien que le dio tanto al equipo y que además había hecho sacrificios muy recientes para seguir en el equipo porque hoy ya se le olvidó a José Luis Siguera que este hombre que hoy está corriendo a la mala por la puerta de atrás hace muy poco tiempo se bajó el sueldo, aceptó bajarse el sueldo para firmar un contrato y seguir con el Guadalajara porque su deseo era retirarse en Chivas. Hoy eso se les olvida y parece que únicamente le pidieron bajarse el sueldo para la hora de poder negociarlo pues que fuera un poquito menos complicado acomodarlo. Justamente digo no nos gusta pensar mal pero parece todo indica que es esta situación Carol o sea que si te quedas con nosotros te damos la renovación tenemos contentos a todos los chivarmanos que en su momento de hecho cuando se dio la renovación de Jair Pereira ustedes recordarán que al menos las redes sociales estaban completamente en contra de José Luis Siguera y es como que calmaron pues ahora sí todo las aguas con los aficionados y después se da de esta manera la salida. Sí, yo estaba recordando las palabras de Tomás Boy que recién iban a arrancar la pretemporada habló con la cadena de Chivas y decía que pues había ciclos y que ya se había terminado el de Jair Pereira con el equipo del Guadalajara que se lo había pedido la directiva y que él estaba pues también en plena idea de que el ciclo de Jair Pereira ya había terminado. Yo diría un poco más también a lo deportivo ¿no? En este momento en Chivas no hay quien cubra el puesto de Jair Pereira porque por una u otra razón no se han terminado de contratar a los dos que se estaba pensando para venir a la defensa central del Guadalajara. Que se vaya a dar o que no se vaya a dar será cuestión de tiempo pero mientras no tengas amarrado a alguien no entiendo el por qué ni siquiera pretemporada volvemos a lo que le pasó en su momento a la NIS ¿no? Ya no entrenas con nosotros y vete a entrenar ahí déjame ver si está disponible la segunda, la tercera, en este caso con Jair Pereira un preparador físico de la misma institución. Creo que coincido con lo que dice César ¿no? En Chivas no saben y es de muchos años las formas, los modos y lo hemos visto no solamente con jugadores, con personal del mismo club que simplemente ya no puedes entrar a la institución y no puedes poner un solo pie ni siquiera en los mismos terrenos del club. Hay formas y hay modos y creo que le están faltando el respeto a un jugador que si bien no sé si entre dentro de los históricos del Guadalajara pero si es campeón con este equipo y para ser histórico en un club pues simplemente hay que ser campeón ¿no? No y era el líder ¿no? O sea además de la historia de los títulos era el líder del Guadalajara y que le hagan este tipo de situaciones y no sé o sea la directiva de Chivas no aprende ya lo decías el caso de Osvaldo Alaniz la misma situación todo lo que provoca en vez de beneficiar al grupo evidentemente lo perjudicas porque ¿qué garantía le das a los jugadores que se quedan? ¿no? ¿qué garantía le das a un jugador que te renueve con el Guadalajara? ¿o qué vamos a decirlo? ¿qué motivación le das a otros futbolistas que no están en el Guadalajara y que los estás pretendiendo de llegar con este tipo de tratos en una directiva? Pues ¿quién va a querer jugar con una institución así? Evidentemente le hacen mal a Yair Pereira pero le hacen peor al Guadalajara están afectando los propios intereses de Chivas porque esto va a terminar asustando a los que están fuera a los que tú llames como refuerzos y al momento que los invitas a Chivas te van a decir uy híjole no pero ahí está José Luis Higuera y ese tipo pues si le hago una mala cara o no me cuadro a lo que él diga pues me va a echar y me va a echar a la mala además entonces no mejor no mejor así la dejamos va a terminar perjudicando los refuerzos no van a querer llegar a una institución que trata al futbolista de esta manera yo creo que bien o mal son son como cosas que siempre suceden en el fútbol un futbolista cuando es útil a un equipo lo tratan muy bien y cuando ya no le es útil pues lo lo sacan generalmente de fea manera está mal esas son cosas que tienen que terminarse porque el futbolista es un ser humano y a los seres humanos no se les puede tratar como máquinas como números o como una simple estadística en tu empresa no son seres humanos y como tal hay que tratarlos estas viejas prácticas ojalá que con con este nuevo mundo con la nueva industria del fútbol poco a poco se vayan eliminando porque yo no le veo futuro a una institución como Chivas si trata a las personas así porque poco a poco va a empezar a alejar a los que tengan talento los los mismos chavos que ya están dentro de que tienen talento y que ven estas formas tú crees que no se van a ir corriendo luego luego como como Godínez como JJ Macías es esos mismos talentos que ya tiene el Guadalajara ven esto y dicen en la primera que tenga chance me voy y así el único perjudicado es el Guadalajara y espérate lo que pueda suceder ya hablo con un medio de comunicación digo afortunada o desafortunadamente para Joey Pereira solamente hay a uno no en ese momento para recibir sus declaraciones como le va a sentar el hecho de estas declaraciones a la directiva del Guadalajara a ver si en la próxima semana estos días no lo terminamos por ver ya fuera de las instalaciones de Verde Valle bueno pues completamente puede pasar digo porque ya conocemos evidentemente los malos tratos que tiene la directiva del Guadalajara vámonos compañeros continuamos con más 6 de cada 10 accidentes son por fuga de gas productos TARPA le ofrece un detector de fuga de gas proteja a su familia por tan solo 599 bueno ya estamos en media cancha punto com y ahora vamos a platicar de otro tema de la selección mexicana pero del interinato de Ricardo el Tuca Ferretti y es que Guillermo Ochoa bueno dijo unas declaraciones que causan polémica justamente porque dijo mientras estaba el Ricardo tuca Ferretti prácticamente no hicimos nada en los entrenamientos solamente nos dedicamos dedicamos al tenis balón a cascaritas y no pasó absolutamente nada con ese tipo de entrenamientos evidentemente no se iba a lograr nada y de hecho porque el interinato de Ricardo tuca Ferretti pasó desapercibido en cuanto a resultados positivos no carol dice que me recordara las cuando llevas a tus hijos a la escuela y está por acabar el ciclo escolar y la maestra te pide ahora esos o pide a la CEP de esos llamados días que tienen dentro de su calendario como tipo vacaciones y te dejan al interino no te dejan al suplente y que hiciste hijo con él nada me puso a ver una película tiradísimos avioncitos simplemente nada y es lógico no también el tuca no se va a poner a plantear un sistema una forma de juego a tratar de explicarle o a gritarle como en su momento lo hacen los entrenamientos de Tigres a un grupo de jugadores que simplemente iban a ir de paso en su carrera pero con la experiencia de Ricardo tuca Ferretti si te si te mueve un poquito no evidentemente porque también incluso consideraban los de la federación al tuca para que se quedara y tratarlo de convencer si yo no estoy tan de acuerdo en que en que no trabajara porque si no va a ser nada pues para que va mejor que no tomara la selección mejor que dije no pues pongan a alguien más que por esos meses ese poco tiempo quiera trabajar yo estoy muy ocupado con mis Tigres porque estaba haciendo las dos cosas hay que recordarlo y no tengo ganas de trabajar más porque si va a ir así a eso para que bien o mal aunque sean partidos amistosos y lo que tú quieras que no había nada en juego y que solo había que cumplir compromisos bien o mal es la camiseta de México y no se le puede faltar al respeto yo creo que ir a una selección a no trabajar es faltarle el respeto a la selección mexicana sea el técnico o sea un futbolista porque si un jugador va y si hace pato en los entrenamientos lo estaríamos matando ¿no? le estaríamos diciendo que por qué no trabaja por qué no entrena por qué cree que así nada más se va a ganar un lugar si no está trabajando lo mismo el técnico no porque sea el tuca hay que perdonarle todo yo al menos no soy regio montano a lo mejor allá todo le perdonan yo que soy tapatío si veo las cosas buenas que hace pero también las malas esto me parece que no va una selección mexicana no es para ir a no trabajar si vas a aceptar el compromiso aunque sea poco tiempo trabaja es verdad que a lo mejor no tenía el tiempo para establecer una idea de juego y que se viera algo super brillante ¿no? pero ponle tantito de lo tuyo que se vea tantito tu mano si no haces ni el esfuerzo obviamente no se va a ver nada digo ahora entiendo por qué se dieron una los resultados ¿no? también las formas que terminaron por sorprender y los pretextos que decían bueno es que vamos a pulir a los jóvenes y los jóvenes que son el futuro de la selección y es lo que se viene y bueno nos vendieron ese cuentito como tapando lo que estaba pasando porque realmente se vean estas convocatorias ya con el técnico Gerardo Martino y no vemos a los jóvenes que vimos en su momento con Ricardo Ferretti ni implantada ya esa idea de tener ya a ese cambio generacional como tal en la selección ¿no? ahora se decía que no estaba cobrando ¿no? que iba de cuates a la selección entonces pues tampoco no veo mucho por donde exigirle si obviamente iba iba a representar a una selección estaba en una en un banquillo que muchos quisieran pero si también los federativos no lo tomaban en serio y él sabía que no lo estaban tomando en serio como para ser el entrenador de la selección de la manera que tal vez él pedía porque si se le buscó si se le robó en ciertas formas pero si no lo terminaban de llenar no sé si económicamente si en la libertad de poder elegir o poder escoger o poder hacer y deshacer con una selección me imagino que él también pues se fue a la cómoda ¿no? pues que no tome al equipo entonces pues si no le llenan lo que le están ofreciendo si el interinato con los viáticos que es lo mismo que reciben todos los jugadores porque los futbolistas tampoco cobran por ir a selección más que cuando hay algún evento internacional y se pactan premios por lograr ciertos objetivos cuando van amistosos no ganan más que los viáticos es todo lo que les dan igual al técnico si eso no le llenaba pues que no lo agarre pero si va a agarrar a una selección mexicana para ir a hacer una cascarita y a gritarles cagajo y a puras cosas así pues mejor que no vaya si definitivamente creo yo que si es una falta de respeto de Ricardo Ferretti y también aplaudo la valentía que ya están teniendo los jugadores de la selección sobre todo los líderes de hablar de todas las cosas que están pasando ¿no? también por ejemplo y lo podemos tocar en otro día el tema de las canchas ¿no? que tomaba Guillermo Ochoa que creo yo tiene la razón y así muchas cosas que pasan debajo de la mesa que terminan por perjudicar a los jugadores evidentemente al tricolor continuamos con más un saludo muy especial a mis grandes amigos de Noticel tus amigos los Tigres del Norte los esperamos aquí este 15 de junio nos vemos aquí en el Telmex bueno y el tema en la mesa es del Lobos Guap y es que se está llevando la semana del fútbol allá en Cancún y los Lobos Guap son el tema principal se van o no se van desaparecen se van a Juárez este tipo de situaciones que de verdad uno lamenta que pasen en el fútbol mexicano compañeros César Huerta ¿qué piensas de esta situación? es un absurdo más en nuestro loco bosque de la Liga MX ¿no? aquí pasa de todo y hay toda clase de animales en ese bosque hay cosas increíbles y animales fantásticos que no caben ni en la imaginación de uno lo que pasa en el fútbol mexicano excede todo grado de imaginación a nivel mundial o sea a mí me parece patético que en el mundo se hable de México por las cosas tan extrañas que suceden ¿no? y una de ellas ya la vivimos esto del Veracruz que pagó su multa para seguir en primera le dio la vuelta al mundo pero un año antes ya lo había hecho Lobos Guap este equipo que ahora se va a mudar a Juárez por arte de magia saltándose todos los protocolos, los tiempos para hacer un cambio de sede todo lo que dicen los reglamentos de nuestros brillantes federativos todo esto se lo van a brincar por quién sabe Dios dónde para llevarse una plaza, una franquicia que ya no puede económicamente con el paquete a una plaza que supuestamente tiene dinero suficiente vamos a ver si eso es real al fin y al cabo porque también mantener un equipo de primera no es sencillo a mí lo que me da mucha tristeza es lo ridículo que es el fútbol mexicano para saltarse toda clase de reglamentos y hacer cosas que son tan extrañas que el mundo nos ve así como que bicho raro hay ahí en México exactamente y una situación también digo Carol si se da este cambio de sede como tal o de franquicia para Juárez también hablamos de una injusticia con Dorados ¿no? si alguien tiene que estar en primera división porque lo amerita deportivamente lo que hizo en el último año de estar en dos finales, las perdió, sí, contra San Luis pero estuvo en las dos finales, es Dorados ¿por qué tendría que ser Juárez y no Dorados? que también Dorados tiene todo para estar en primera división sí, 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 en primera yo creo que ni Cuarón, ni Del Toro, ni Iñárritu juntos forman una congregación de tanto espécimen raro en nuestro fútbol mexicano o un mundo tan imaginario como el que tenemos en la Liga MX y en nuestra federación lo deportivo es lo que menos le interesa y le menos le importa a los federativos acá les importa quien pueda, quien tenga y quien mande en cuestión económica para poder hacer o deshacer una plaza si fuera lo deportivo hubo méritos en división de ascenso anteriormente que Dorados anteriormente que San Luis que es el que recién acaba de ascender como para estar en primera división y no se los dieron lo ganaron en cancha y no se los dieron prefirieron darle dinero creo que lo deportivo es lo que menos le interesa a nuestro fútbol tristemente porque si bien lo dices Dorados hizo lo justo le faltó una rayita para vencer a San Luis y estar también peleando su lugar en primera división acá no sé de dónde se sacan eso cómo lo hacen si en teoría el reglamento te habla de que después de la junta de dueños que es donde se marca y donde se dice los clubes que van a participar en la Liga MX pues después de eso ya no puedes hacer movimientos ni tienes por qué cambiar de sedes ni otorgar nuevos nombres y lo están haciendo entonces aquí a final de cuentas y si se realiza este movimiento que termina yéndose a Juárez pues es simplemente por cuestión económica y dan para pensar muy mal de hecho el directivo de Dorados decía es que frustra y enoja este tipo de situaciones porque al parecer ya se habían puesto de acuerdo ¿quién? Lobos y Juárez él sabes que te presto los 120 pero después vamos a hacer algo con un chanchullo ¿para qué? para que tú digas que no puedas se desarme todo tu equipo y entonces yo compro la franquicia o sea todo pinta para que realmente sea así como lo están diciendo y que evidentemente a ellos que ya lo decíamos en la cancha se lo ganan pues ni siquiera los tomen en cuenta no pero para nada y qué triste que podamos catalogar esto como una mexicanada y digo es triste porque en nuestra cultura está muy arraigado el chanchullo la cultura de la tranza del gandallismo de hacer las cosas chuecas qué triste que México tenga tan impregnado eso en su cultura y que el fútbol no se salve de eso por supuesto en el fútbol hay muchísimo chanchullo y lo estamos viendo una vez más es muy triste por el fútbol pero también muy triste como cultura como sociedad que tengamos esto tan marcado y que lo veamos tan normal y que al cabo de unos meses digamos ah pues sí ahí está el equipo de Juárez y nadie va a alegar y nadie va a decir y nadie se va a acordar y nadie va a alegar tantito que esa plaza es ilegal no tendría por qué estar ahí porque los reglamentos no permiten un cambio una venta con tan poco tiempo para arrancar el siguiente torneo yo creo que esto es una prueba más de que en el fútbol mexicano pasa lo que sea y nadie va a hacer nada por cambiarlo y sucedió ya con el Atlante en su momento cuando había descendido el Atlante se sacaron de la manga el que compra paga 5 millones en aquel entonces y te quedas en primera división y va a seguir sucediendo en el momento que caiga uno de los grandes de los importantes de este fútbol de alguna u otra manera lo van a mantener en primera división acá también aplaudible lo de Paco Palencia en buen momento decir ahí nos vemos no voy a ser parte de este circo y lo que sucede con los 8 jugadores que son todavía de la plantilla de este equipo que pasa con ellos imagínate de la noche a la mañana o te vas a jugar a Juárez o te quedas sin jugar en la tercera división se supone que tendría que o pararía Lobos Buap y desgraciadamente también por cierto el equipo femenil de Lobos que no hizo mal las cosas en el pasado torneo desaparecería así la situación lamentable en nuestro fútbol mexicano continuamos con más la selección mexicana con Gerardo el Tata Martino pues está dando buenos resultados cuatro partidos cuatro victorias regresó el gol al tricolor con el técnico argentino que eso es una muy buena noticia todo esto previo a la Copa Oro César Huerta cómo llega el tricolor para este este campeonato obligado a ganarlo por supuesto y además lleno de confianza porque más allá de las cuatro victorias de las que ya hablabas que son muy buenas y en partidos aunque sean amistosos sirven mucho para este tema de la confianza más allá de eso habría que destacar mucho el funcionamiento este equipo del Tata Martino tiene una idea futbolística y eso es algo que después de los años en la penumbra y oscuridad que vivimos con Juan Carlos Osorio yo celebro enormemente ver a una selección mexicana con idea futbolística todos ya sabemos que al Tata le gusta el 4-3-3 y que de ahí tiene algunas variantes pero sabemos cuál es su esquema base sabemos cómo funciona su equipo sabemos qué funciones realizan en la cancha qué futbolista eso es algo que con Juan Carlos Osorio no lo teníamos no había esa certeza de absolutamente nada porque hoy podías ver cómo jugaba y ya no te digo al siguiente partido a la siguiente mitad del partido ya no sabía si iba a jugar igual o no hoy con el Tata creo que hay esa estabilidad futbolística que se necesita mucho los jugadores trabajan mucho mejor cuando saben sobre qué bases están construyendo y hacia dónde van creo que hoy los jugadores por lo que he escuchado de ellos tienen esa certeza y eso seguro le dará un mejor futuro al fútbol mexicano definitivamente evidentemente los resultados positivos pues también se deben al trabajo de Gerardo el Tata Martino y de hecho lo mencionaban varios jugadores por ejemplo también Guillermo Ochoa agradecer que pues ya el que haya un sistema definido que pues sí no mencionó a Juan Carlos Osorio quizás pero evidentemente aunque muchos estaban a muerte con el técnico colombiano ya con estas declaraciones pues dan un hecho de que ellos no estaban tampoco cómodos y es que es diferente sentarte a ver esta selección a lo que veíamos en el proceso anterior hoy como lo dice César ya bien definido cómo juegas qué es lo que te entrega y creo que hasta los jugadores se sienten cómodamente cuando un entrenador se para y te explica lo que quiere y cómo lo quiere que se realice hay que decirlo que para la Copa de Oro México realmente la tiene que pasar caminando la tiene que llegar a levantar ese título simplemente como en su momento lo dijo la Volpe sin ningún inconveniente y caminando porque en frente tampoco no vas a encontrar muchos rivales alguien que Estados Unidos no lo vimos en estos partidos amistosos como una de las potencias o alguien que le pueda hacer algo Honduras como le fue Honduras no veo un rival Costa Rica tampoco no lo veo en un nivel muy alto como para poderle hacer algo a la selección mexicana o que ojalá en el camino no se encuentren una sorpresa que le salga una selección que el exceso de confianza termine por matar y lo dudo mucho porque en esta selección yo veo el hambre y las ganas de quedarse de muchos de sus elementos que quieren aprovechar ese estadía que no están o que le están abriendo las puertas los que no quisieron venir exactamente y también digo hay que decir ya lo decía al inicio la recuperación del gol muy importante porque era preocupante la sequía goleadora y también lo relevante es que no es Raúl Jiménez no cae la responsabilidad en el 9 del tricolor sino que todos están tomando esa parte del Chapito Montes ya lo vimos el mismo Jonathan Dos Santos hasta el Chaca Rodríguez que se animan a ir al frente porque les da esa libertad el Tata Martín por supuesto siempre es muy importante el gol es lo más importante del fútbol y cuando no tienes un 9 que esté por encima del promedio y que sea de talla mundial como es México tenemos buenos 9 Chichero y Raúl yo creo que son buenos jugadores pero no son este tipo de matones de élite mundial cuando no tienes esos es muy importante el trabajo de conjunto que los volantes aporten que los extremos aporten que el contención de repente también te aporte goles los laterales mismos y yo creo que eso se está consiguiendo con el Tata hoy me parece un gran momento para que mucha gente comience a subirse al barco del tatismo porque seguramente el Tata lo habíamos dicho desde que fue contratado es un tipo que le puede aportar mucho al fútbol mexicano yo creo que es una de esas personas que puede dejar mucha enseñanza porque más allá de que alguna gente le critique de que en el Barcelona no duró sí pero llegar al Barcelona no es cosa sencilla lo que ha hecho a nivel de selecciones también es importante y es un tipo que con ese recorrido con esa experiencia sí le puede aportar al fútbol mexicano a diferencia de no sé por ejemplo con todo respeto Juan Carlos Osorio yo creo que al paso de 20 años vamos a voltear atrás y vamos a decir ¿qué aportó? ¿qué le dejó al fútbol mexicano? realmente no mucho realmente no mucho y el Tata yo creo que sí puede aportar sí yo también pienso lo mismo habrá que tener también cuidado en el trabajo defensivo si ahorita los resultados le están dando y los goles le están dando para hablar cosas buenas de él pero creo que si el talón de Aquiles tiene la selección debe de ser la central la parte defensiva donde con mucha facilidad le hicieron goles también y creo que ahí es donde tiene que enfocarse realmente los hombres que tenemos en zona central de la parte baja si hace falta un referente un hombre fuerte un hombre que marque autoridad en esa parte definitivamente y pues ya tendrá pocos días para afinar los últimos detalles previo a su debut frente a Cuba en la Copa Oro hasta aquí la polémica del día de hoy gracias compañeros gracias continúen con nosotros vamos a ver vamos a ver ¡Suscríbete al canal!